Hola, mi nombre es Dulce Gutiérrez. El momento en el que me di cuenta de que esta pandemia era real fue cuando empecé a leer en redes sociales que mis amigos se estaban enfermando. Por eso le digo a la gente que está bien decir que no a las invitaciones sociales en este momento. Ahora no es momento para hacer grandes fiestas. Es momento para que nos cuidemos unos a otros. Gracias.